Bien, venid conmigo. Sí, 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 sí. Venid conmigo, por favor. A ver, Laura, pasa por aquí. Venga, 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 venga. Por aquí, Laura. Mira, tengo conmigo a Claudia B. Dakarra. Hola. Hola. Claudia, qué difícil me lo pones. Os voy a poner por parejas. A ver. Poneos las tres parejas como si fueses a bailar. No, no, es que yo conmigo me voy a salir. Pero es que yo me estoy fijando en una cosa. Yo me voy a poner con ella. No, no, no. Yo me estoy fijando en esto de llevar el brazo. A ver, ¿qué pone aquí? Grisel es por el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer. Grisel fue una gran inspiradora en las letras del tango que escribió José María Contursi en los años 30 y 40. ¡Qué maravilla! Una musa, mujer divina y una pionera en lo que es la liberación femenina. Ya en esos años trabajaba poniendo gasolina en los coches y había sido también reina de la belleza. Claudia, pues tenemos que hacer entonces la entrevista así de perfil, ¿no? De perfil. Venga, vamos a ver. Pero María, ¿cómo no traes el magasero para hablar de tango? Bueno, ahora mismo, como estás pensando en la gasolina, madre mía. Hay un encuentro este sábado a las 12 de la mañana en el Teatro Sojo de Madrid. Te encuentro, duelo entre madrileños y argentinos. Y yo he dicho, ¿qué tal bailarán el tango? Pues pónganse ahí, por favor, los dos, la pareja. El tango es muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, dadles algún consejo para, al menos un paso sencillo. ¿Cómo sé? Alguien que no sabe este consejo. Yo siempre diría como... ¿Eh? ¿Tú has dado alguna clase? Bueno, bueno, anda, por favor, por favor. Dejamos a los que saben, dejamos a los que saben. De verdad, esto es que cuando cantan llueve, cuando bailan, en fin, en fin. Bueno, tenemos aquí a cuatro excepcionales tanguistas, ¿es la palabra correcta? Bueno, tangueros y artistas también, porque el domingo no solamente van a bailar, sino que van a actuar y van a hacer unas performance maravillosas en el Teatro Sojo. Es un encuentro que hacéis internacional, que es solo una vez al año. Es una vez al año, así que la ocasión es este domingo. Pero una cosa, ¿se puede uno apuntar a clases también? Por supuesto, también en Luna tenemos a estos maravillosos maestros dando clases. Oye, ¿qué os parece que después del espectáculo que han dado aquí mis amigos, nos bailáis algo? ¿Hago la magia de la televisión? Venga, pa, 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 dentro el tango. La cosa de quiero ir, pero no quiero. Y los típicos son chiquitos, que son para bailar a mi mamá en los años treinta. ¿No más chiquitos? Sí, 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 eso, que la mujer va para un lado y para otro. Bueno, esos son los chicos jóvenes, pero están haciendo un tango salón de suelo. Pero bueno, el tango tiene que ver con la libertad del movimiento y con la comunicación, sobre todo. Oye, y eso que nos gusta tanto, que damos ese respingo hacia atrás y se queda ahí la dama. Lo van a hacer, lo van a hacer porque eso se llama la cuarta. Es en ese momento que la mujer va a tirar la pierna para atrás y ahí está, la cuarta. Bueno, oye, hay que ir al Soho para veros. ¿Hay posibilidades de, si no encontramos entrada, ir en otra ocasión? Porque vosotros hacéis este tipo de... Sí, sí, el 8 de abril también vamos a hacer a las 8 de la noche otra representación de tango. En este caso, un espectáculo entero de tango. ¿Tenéis página web donde nos podemos informar? Sí, 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 tenemos artifantasía.eu. Oye, dime algo así con ese acento argentino tan bonito que tenéis como... Che, vamos a por el día. Como digo, vamos a por los juegos. Che, vamos a arrasar con todo este jueves. Ale, ahí queda eso. Bueno, mirad la ropa que llevan. Qué elegantes. Pues en 1766 ya les digo que hay una efeméride sobre ropa. ¿Saben ustedes qué pasó ese día? Vamos a verlo, vamos a verlo. 1766. Es que aquí pasa de todo. El motín del esquilache, el motín del esquilache. Se publicó la real orden que prohíbe a los funcionarios vestir capa larga y chambergo. Y al hacerse extensiva al resto de la población provocó este motín. Menudo jaleón se armó en Madrid. Vicente. Vicente. ury箱. Vencer. Vencer.